Con el objetivo de fortalecer la vinculación ciudadana con la Policía Federal, este sábado 25 de febrero a partir de las 10 de la mañana y hasta las 16 horas, en el Domo Blanco del Recinto Ferial de Tlaxcala se llevarán a cabo diversas actividades en el marco de Un Día con tu Policía Federal. La invitación está abierta para que el público en general asista y conozca de cerca a quienes integran la corporación y participen con ellos en actividades artísticas, culturales y de prevención del delito. La finalidad es que niños, adolescentes, adultos y adultos mayores interactúen con los elementos que integran la Policía Federal y conozcan la importancia del trabajo de la corporación. Cabe destacar que Un Día con tu Policía Federal es un programa que se ha presentado con antelación en distintos estados de la República Mexicana, y en el que han participado personal de divisiones como Seguridad Regional, Fuerzas Federales, Policía Científica, Antidrogas, Investigación y Delitos Cibernéticos, además de exhibir equipo y unidades que emplean en la protección de la ciudadanía. Con información de la redacción, Sistema de Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.